Capítulo 26 Luke estaba molesto consigo mismo mientras se frotaba la cabeza y enviaba chacra de fuego a través de su sistema para calentarse mientras encendía un fuego para calentar a Leo y Piper ya que los poderes de fuego de Leo estaban estropeados debido a su hipotermia. Después de entrar en la casa descubrieron que estaba llena de oro y estatuas y que allí sólo vivía un hombre. Había bajado la guardia estúpidamente y el anciano sorprendentemente rápido lo había tomado por sorpresa y lo había convertido en oro quien ahora sabía que era Midas el rey revivido que tenía la capacidad de convertir en oro cualquier cosa que tocara. Afortunadamente Jason cuidó a Midas y los salvó sumergiéndolos en el río cercano antes de llevarlos a una cueva donde recogió leña para encender un fuego y calentarlos a todos. ¿Estás bien Lucas? Jason preguntó mientras asentía. Sí estoy bien un poco molesto porque no estaba alerta pero contento de que nadie resultó gravemente herido además de una hipotermia menor dijo mientras colocaba su manta alrededor de Piper quien tenía el peor caso entre los tres. Deberías haber ido directamente a matar a la rubia dijo Erge mientras Luke ponía los ojos en blanco ante el sátiro demasiado violento llamado Erge que hasta ahora sólo había querido luchar contra las cosas. Me sorprendió la sorprendente velocidad de Midas y de cualquier manera Midas murió al ser convertido en oro por sí mismo dijo Luke mientras suspiraba. Ahora sólo tenemos que centrarnos en seguir adelante y continuar la búsqueda pero ¿cómo podemos hacer eso? No tenemos transporte no tenemos espíritus de tormenta desde que fueron liberados en el choque de Cestus y todos estamos congelados dijo Piper entre escalofríos mientras se acercaba al fuego. Podemos resolver algo dijo Jason mientras frotaba la espalda de Piper mientras ella fruncía el ceño y miraba al suelo. No no podemos todo esto es mi culpa dijo mientras ellos la miraban confundidos. ¿Y exactamente cómo es que todo esto es culpa tuya princesa? Leo preguntó confundido mientras podía encender una llama en sus dedos para calentarse. He estado teniendo estos sueños de un hombre gigante llamado Encelado que tiene a mi padre como Ben. Dijo que si no saboteaba la búsqueda mataría a mi padre siento que esto es un dijo antes de ponerse linda. Apagado por la risa de Luke Piper relájate no has hecho nada y dudo que tengas fuerzas para hacerlo dijo mientras Leo y Jason asentían. Sabemos que no eres alguien que traicione a tus amigos Piper dijo Jason mientras le frotaba la espalda haciéndola sonreír. Sí y es tu papá princesa nosotros también lo salvaremos dijo Leo mientras Luke asentía y se levantaba. ¿Dónde lo tienen retenido? Preguntó Luke mientras mantenía sus ojos en la entrada de la cueva. Lo está reteniendo en Mount Diablo y dijo que si no llevo a Jason allí en unas tres horas morirá dijo Piper mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Podemos hacer tiempo para hacer ambas cosas pero ahora todos deben agacharse. Gritó cuando apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Jason los empujara a los dos hacia abajo mientras un lobo más grande saltaba sobre ellos y se lanzaba hacia él. Luke agradeció en silencio todas sus intensas sesiones de entrenamiento con Naruto ya que gracias a ello pudo dibujar a Kusanagi mientras el lobo se acercaba a él y decapitarlo antes de que se acercara demasiado convirtiéndolo en polvo dorado. Bueno esto es una sorpresa ya que sé que sólo la plata puede hacernos daño y esa espada definitivamente no es plata habló una voz de hombre mientras Luke esparció el polvo dorado y miró hacia la entrada de la cueva. El hombre que entró era muy alto y tenía cabello negro peinado hacia atrás y ojos rojo oscuro. Sus dientes eran más afilados que los de un humano normal y tenía uñas más largas como garras. Llevaba una armadura que parecía llamativa pero funcional. Cuando entró en la cueva Luke apareció rápidamente frente a los demás y señaló a Kusanagi hacia él mientras él y sus lobos entraban a la cueva. Kusanagi es una espada mágica que corta cualquier cosa por lo que las inmunidades no le importan mucho dijo mientras entrecerraba los ojos. Mencionaste que la plata sólo los lastimaba así que debe ser Licaón el primer hombre lobo inteligente debe ser hijo de esa perra de Atenea o algo así dijo Licaón mientras los lobos gruñían y gruñían a su lado antes de girarse hacia ellos y levantar la mano para silenciarlos. Lo sé y obtendrás algo de carne ya que este chico incluso con su habilidad no puede matarlos a todos y él es el único que puede dañarlos por lo que los demás serán papas fritas dijo Licaón mientras Luke fruncía el ceño y cubría a Kusanagi con chacra del viento antes de que suene un silbido familiar. Cazadores listos. Fuego. Gritó una voz familiar cuando Luke golpeó su pie y levantó un trozo de tierra para protegerlo a él y a todos los demás de cualquier flecha perdida mientras un aluvión de flechas plateadas se canalizaba a través de la entrada de la cueva y mataba a varios lobos. Maldita perra cazadora. No he terminado con esto. Licaón gritó mientras era absorbido por la tierra antes de que más flechas pudieran atravesarlo. Luke dejó escapar un suspiro de alivio mientras dejaba caer el trozo de tierra y vio una vista que alivió sus preocupaciones de tener que luchar solo contra un ejército de hombres lobo y contra uno inmortal mientras defendía a los demás. Lady Artemis, gracias por la ayuda, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia la diosa de 12 años que estaba parada frente a él. Stand castellán, aunque me alegro de haberme salvado de tener que contarle a Naruto la mala noticia de la muerte de un campeón, esto es una mera coincidencia, ya que estaba persiguiendo a Licaón porque creía que podría tener pistas de donde esta atrapada era, dijo Artemis. Mientras miraba detrás de él. ¿Es aquí donde te ha llevado la misión castellano? Artemis preguntó mientras asentía. Estábamos siguiendo un rastro de vapor de viento pero perdimos el rastro y nuestra única forma de transporte fue destruida y perdimos la moneda de trueque para cuando hablábamos con Aeolus, dijo mientras Artemis fruncía el ceño. Ese hombre ha sido un problema desde que obtuve mi dominio del cielo. Me ha estado molestando para promocionarlo, pero no te preocupes ya que los espíritus serán cazados, pero creo que podemos ayudarte a llegar a Hera, ya que Naruto también me envió. Intenta encontrarla dijo Artemisa mientras se volvía hacia una chica que Luke conocía bastante bien. Zoe, llévalos a la tienda de repuesto mientras reviso las instrucciones y preparo a los otros cazadores, dijo Artemisa mientras Zoe, su teniente inmortal, le hacía un gesto con la cabeza antes de volverse hacia él. Castellán, ayuda a tu grupo a levantarse y sígueme dijo Zoe en tono plano. Incluso si él y Zoe se habían visto muchas veces antes, ella no se encariñaba mucho con él en absoluto. Artemisa solo le habló sin rencor en su tono debido a que él era un campeón de Naruto y el hecho de que estaba en la búsqueda para salvarla. Vamos chicos, estos son amigos en cierto sentido, dijo Luke con una sonrisa mientras ayudaba a Leo a ponerse de pie mientras Jason hacía lo mismo con Piper mientras Edge lo seguía en una neblina que le pareció gracioso ya que incluso el sátiro rudo tenía algo por Artemisa. ¿Quiénes son todos estos bebés? Dijo Leo con una sonrisa antes de que todos los cazadores en el área le enviaran miradas poderosas a Leo haciéndolo encogerse detrás de Luke. No son bebés y son los inmortales y siempre vírgenes cazadores de Artemisa, la diosa de la caza, la luna y el cielo, dijo mientras Jason fruncía el ceño ante la parte del cielo. Vengan, no tenemos mucho tiempo y parece que algunos de ustedes están sufriendo de hipotermia dijo Zoe mientras se apresuraban. Luke frunció el ceño mientras dejaban a Piper en el suelo y dejaban que Zoe comenzara a ayudar a Piper a sanar. Jason, ¿podemos hablar un momento? Preguntó mientras Jason asentía antes de salir de la tienda. ¿Qué pasa, Lucas? Jason preguntó mientras suspiraba. Creo que aquí es donde nos separamos, ustedes tres tienen que ir con Artemisa a donde está el líder de Hera y yo tengo que ir al monte Diablo, dijo mientras Jason lo miraba confundido. La profecía habla de la fragua y la paloma abriendo la jaula, que supongo que es la prisión de Hera. También dice que yo lideraría el camino y he ayudado a llevarnos hasta aquí, que está solo un poco lejos de Hera, pero Piper habló de un gigante. En sus sueños. Pero para matar a uno necesitas un dios y todos los dioses no pueden ayudar en este momento debido a una ley antigua que Naruto no puede disolver, pero puedo obtener ayuda donde todos ustedes no pueden, ya que si estamos todos juntos. Seguirá contando como la misión, explicó mientras Jason lo miraba a los ojos. ¿Puedes prometerle la seguridad de su padre si vas? Preguntó mientras Luke asentía. Sí, puedo prometerlo plenamente, dijo mientras Jason sonreía. Entonces ve, pero mantente seguro, dijo Jason mientras Luke se reía entre dientes y asentía antes de entregarle a Jason un macador. Apuñala eso repetidamente en el suelo si necesitas ayuda de Naruto y él llegará, aunque solo en caso de emergencia, dijo mientras Jason asentía con una sonrisa antes de regresar a la tienda. ¿Realmente planeas ir por tu cuenta castellano? Espero que no sea tu orgullo masculino el que esté actuando. Artemis habló detrás de él mientras saltaba un poco hacia atrás antes de reírse. No, Lady Artemisa, no lo es, solo estoy haciendo esto para asegurarme de que nadie salga lastimado y para descubrir algo por mí mismo, dijo mientras la joven diosa asentía. Bueno, sé que planeas que Naruto luche contigo de alguna manera, incluso si los dioses no podemos interferir con una misión. Pero no te preocupes, mis cazadores y los guiaré a donde creemos que esta era gracias a su posible teoría Artemisa. Dijo al pasar junto a él. Gracias Lady Artemis dijo mientras inclinaba la cabeza antes de comenzar a caminar por el campamento de cazadores. Esperó hasta que estuvo lo suficientemente lejos del campamento antes de atravesar los sellos manuales y golpear las manos hacia abajo, convocando a otro carnero. ¿Luke, qué es lo que necesitas? Habló la voz tranquila del carnero mientras le sonreía. ¿Qué tan rápido puedes llevarme al monte diablo? Preguntó mientras el carnero le devolvía la sonrisa antes de subirse a su lomo. Una hora más tarde, Luke frotó la espalda del carnero mientras ella desaceleraba en la base del monte diablo e incluso desde la base Luke pudo sentir algo fuerte cerca de la cima. Esto está bastante cerca, gracias por esto, dijo mientras el carnero asentía antes de que ella se disipara dejándolo solo mientras subía sigilosamente la montaña con un marcador iraisin en la mano. A medida que se acercaba a la cima de la montaña, pudo ver claramente al gigante encelado. Medía alrededor de 30 pies de altura con una parte superior del cuerpo parecida a la humana de piel de color bronce con una armadura de bronce decorada con un diseño de llamas, ya que sus piernas eran las de un dragón, escamosas y de color verde. Su cabello eran largas rastas decoradas con huesos y sus ojos eran de color blanco mármol. Luke frunció el ceño al ver al hombre Tristan Mclean colgando de sus muñecas de una excavadora con cuerdas alrededor de sus piernas y tobillos. También notó varios monstruos que recordaba de los cuentos del Jason original por sus seis brazos y su apariencia terrestre. Nacido en la tierra, así que tenía razón. La tierra está despertando pensó con el ceño fruncido mientras mantenía sus ojos en el enorme gigante mientras sus garras se estrellaban contra el suelo. ¿Dónde están esos mocosos? Están siendo muy peligrosos al hacerme esperar, gritó encelado mientras se giraba hacia Tristan, apuntando con su lanza del tamaño de un asta de bandera. Será mejor que esperes que tu hija venga o, lamentablemente, perderás la vida Luke frunció el ceño porque sabía que incluso si se mantenía sigiloso no podría salvar a Tristan antes de que el gigante o el nacido de la tierra lo notaran. Bueno, al igual que mi maestro, también podría hacer una explosión, pensó mientras repasaba los carteles antes de golpear el suelo con las manos. Estilo terrestre. Bombardeo de púas. Gritó mientras enormes púas de tierra se disparaban desde la tierra, matando a numerosos terrícolas, pero rebotaban inofensivamente en la armadura de encelado. ¿Qué? Sé mi dios que controla la tierra, así que tú eres con quien mamá ha estado molesta. Gritó encelado mientras subía a la cima de la montaña. Bueno, con quien es mi padre, estaría manchando el buen nombre de Hermes si no meo con personas más poderosas que yo, dijo Luke mientras dibujaba a Kusanagi y abría dos marcadores más antes de arrojar los tres a encelado. Encelado se rió mientras fácilmente aplastaba los marcadores, haciéndolos apuñalar en el suelo a su alrededor. Parece que eres tan idiota como tu padre. Debes saber que se necesita un dios y un semidios combinados para matarme y yo no. No veo ningún dios aquí, muchacho. Gritó antes de que una risa sonara a su alrededor. Oh, ¿en serio? Bueno, lo sé, dijo Luke antes de que encelado fuera enviado volando a través del claro por un enorme brazo brillante. Excelente momento, como siempre Luke, aunque estoy confundido porque no estás con los demás, dijo Naruto mientras el polvo se asentaba y lo revelaba de pie con los brazos cruzados mientras una caja torácica y un brazo de Susanoo lo rodeaban. Bueno, tuve que alejarme de los misiones principales para no ser incluido en ellos para que pudieras aparecer sin que los destinos se enojaran, dijo mientras Naruto sonreía mientras encelado se levantaba. Buen plan Luke, pero por ahora quédate cerca de mí dentro de mi Susanoo y espera el momento adecuado para asestar tu golpe, dijo mientras Luke asentía mientras caminaba por las costillas antes de que el Susanoo completo se manifestara en su forma de Shogun de seis brazos y tres caras. ¿Quién eres? No te reconozco, pero puedo sentir tu aura divina, dijo encelado mientras un clon de Naruto agarraba a Tristan y se alejaba haciéndolo gruñir antes de atacarlo. No espero que me conozcas, pero soy un dios. Mi nombre es Naruto Tsutsuki, dios griego y primordial sintoísta dijo mientras encelado abría mucho los ojos antes de que uno de los brazos del Susanoo agarrara su lanza y detuviera su carga. Ahora puede que no sea tan inteligente como Athena, de quien eres la pesadilla, pero definitivamente puedo derrotarte, dijo con una sonrisa antes de que otro brazo formara un rasengan que le perforó la cara y lo hizo patinar de regreso a donde estaba. Enviado volando a la primera vez. Vuelve a levantarte, estamos lejos de terminar y todavía necesito interrogarte cuando tu madre despierte, dijo mientras encelado lo miraba con miedo saliendo de él en oleadas. Fin del capítulo.